Verano 2017 los looks que imponen las celebrities. Entre las famosas mandan el minisort, las camisas largas, las túnicas, los sombreros, las plataformas y hasta los encajes. Desde Pampita, Nicole Newman hasta Agustina Cherry, te mostramos los outfits que lucen y marcan tendencia. Mira las fotos. El Hada Noticias. Como todos los años, las personalidades argentinas viajan a Punta del Este, Carlos Paz, Mar del Plata, Miami, entre otros destinos, para pasar la época estival. Pero a pesar de estar disfrutando de unos merecidos días de descanso o de estar en plena temporada teatral, desde el lugar donde estén no pierden el estilo y cuidan hasta el más mínimo detalle a la hora de vestirse para un perfecto día al solo en la playa. Recogimos los looks veraniegos de las famosas argentinas y te mostramos que eligen para sus outfits, en los distintos destinos que veranean. Nicole Newman no pierde Echic ni siquiera en la playa. La modelo está instalada en Punta del Este desde Navidad, junto a su marido Fabián Cubero y sus tres hijas, y entre los días de playa y los eventos, dejan claro por qué sigue siendo una top. Más allá de lucir una escultural figura, la elección de sus outfits, son la clave, como en este look playero para presentar la nueva colección de su marca en la costa esteña. Lejos de los escenarios, Lali Espósito también decidió pasar unos días de descanso en la costa esteña. La actriz y cantante recibió el año junto a toda su familia y se paseó por las playas uruguayas con un total look veraniego gracias a un sombrero, gafas de sol, y un poncho con flecos, ideal para el atardecer. Luego de un año tumultuoso, Barbie Vélez eligió las playas de Punta del Este para descansar, tomar sol y lucir su figura. En los balnearios esteños combinó una pequeña bikini, una túnica blanca, el clásico sombreo y lentes de sol. A Débora Bello no hay look que se le resista. La modelo aprovechó unos días de relax en Miami junto a su pareja Diego Torres y a su hija, Nina, y para disfrutar de la playa, y lucir su cuerpazo, optó por un vestido negro de encaje con detalles en colores, a tono con su pequeña. La modelo, Dolores Barreiro, impecable, con un vestido corto en un tono rojo, pero cediendo, a la vez, el protagonismo a sus accesorios. Sombrero, gafas de sol, aros, collares, pulseras, con un resultado ultra chic. Agustina Cherry veranea en Mar del Plata junto a su pareja y sus hijos. En una de las postales que compartió la actriz a través de las redes sociales. La pudimos ver con un look muy cómodo y canchero. Un entérito de jean. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.